Video realizado por Carlo Acutis para comprender la transubstanciación. ¿Qué es la sustancia y qué son las especies o accidentes o apariencias externas? A las características exteriores de un objeto o de un animal o de una persona, es decir, sus dimensiones, sus colores, sus formas, etc., los filósofos y teólogos las llaman accidentes o especies. Por lo tanto, podemos decir que el color es una característica externa visible que se refiere a la sustancia, es decir, existe en la sustancia. Por ejemplo, en la pelota roja, el color rojo se refiere a esa pelota, pero no existe en sí mismo. Para comprender mejor, veamos un ejemplo. En el dibujo se ve una vasija de color naranja. Ahora la pinto de color azul. Ahora, la vasija es de color azul, pero ha permanecido siempre la misma vasija. Lo que ha cambiado es su color, que no es más naranja y se ha tornado azul. Entonces, podemos decir que la sustancia de la vasija ha permanecido siempre la misma, no ha cambiado. Mientras, las especies o apariencias externas o accidentes de la vasija han cambiado. En nuestro caso, ha cambiado el color de la vasija. Conclusión. En nuestro ejemplo, podemos decir que la sustancia de la vasija no ha cambiado, sino que han cambiado las especies, o sea, el color de la vasija que ha pasado del naranja al azul. Hagamos otro ejemplo. Veamos esta silla que Kiara tiene en su habitación. Es de color marrón. Hoy, Kiara ha decidido pintar su silla de color rojo porque combinará mejor con el nuevo cubrecama que su abuela le ha regalado. La silla ahora se ha tornado de color rojo. No ha cambiado la sustancia de la silla de Kiara, sino que han cambiado las especies de la silla de Kiara, es decir, el color que de marrón ha pasado a rojo. Veamos un ejemplo con el perro de Kiara, que se llama Brichola. Brichola, recién nacido, tenía el pelaje más claro. Aquí tiene tres meses. Algunas partes de su pelaje se han oscurecido. Aquí tiene seis meses. Este es Brichola hoy. En el ejemplo del dibujo, las especies o características exteriores de Brichola han cambiado en el tiempo. Pero su sustancia, es decir, su esencia, será que el perro de nombre Brichola no cambia. Brichola es siempre Brichola, tanto recién nacido como ahora que tiene dos años. En la Eucaristía, en cambio, sucede lo contrario. Las especies del pan y las especies del vino permanecen iguales tanto antes como después de la consagración. La hostia consagrada mantiene, de hecho, las mismas dimensiones, el mismo color, el mismo sabor. Y lo mismo sucede con el vino consagrado. Por su parte, la sustancia de la hostia, o sea, el pan y del vino, sufren un cambio. Después de la consagración, la sustancia de la hostia y la sustancia del vino, se convierten, de hecho, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este cambio de sustancia se llama transubstanciación. Liturgia eucarística, epíglesis. Antes de la consagración del pan. Después de la consagración del pan. Antes de la consagración del vino. Después de la consagración del vino. Cuando Jesús, en la última cena, toma en sus manos el pan y el cáliz con el vino diciendo, Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Quiere decir que ese pan y ese vino son realmente su cuerpo y su sangre. Y no es un símbolo o un simple signo. Si sabes todo esto, eres un verdadero teólogo. Pero quizás no sabes qué es un teólogo. Ahora te lo explico. El teólogo es el que estudia todo lo que concierne a Dios. Cuando sea grande, yo también quiero ser teóloga. ¡Gracias! ¡Gracias!